¡Muy bienvenido a todo el mundo! A doble, doble, aquí estamos para seguir morfando, hurtando un poquito más con la American, ¿no? Hay que seguir ahí raqueteando un poquito todo lo que dejó este título de Argentina que nos pone muy contentos. Ustedes verán una cara familiar. Al lado mío estoy con Leo Amargo porque como están hartos de escucharme a mí, que hice todos los análisis del partido, traje una Gutsider para que dé otro punto de vista. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo muy bien, por suerte. Sos el primero que me pregunta cómo estoy. Gracias, porque Ivo y Nacho jamás me preguntan cómo estoy y por dentro tengo una lagrimita, ¿viste? Sí, es muy triste cuando no te devuelven el pase. Es muy triste, muy triste. Pero bueno, la verdad que estamos contentos, ¿no? Con la obtención del título de la selección argentina. El primero después de 2019 de lo que había sido aquel Panamericano de Lima y el subcampeonato del mundo. Bueno, es un nuevo título para la selección mayor. Me lo dijiste, Mar de Plata, y no te voy a mentir, me sorprendiste cuando te vi tan confiado y que Argentina era el máximo candidato a ganar. En ese momento, obviamente, pensaba que estaba entre los 2-3, pero con el correr del torneo claramente se vio que fue el mejor equipo y quizás los dos mejores, los que jugaron la final. La idea de hoy, Leo, es hacer una especie de uno por uno, de repaso de cada jugador del plantel para ir comentando nuestro parecer de qué hizo cada uno. Y arranquemos por el MVP, si te parece, por el Tortu. Yo soy íntimo amigo de Sam Presti. Me imagino cómo debe estar Sam. Debe querer que ya vuelva el Tortu a las instalaciones con Mike Dagnold a sumar unos minutos, ¿no? Miren estos números. Tremendo. 21.2 puntos por partido, 64.9 en tiros de campo, 40% en tiro de 3, 86 de libre, 5.8 rebotes, barrió, condujo el colectivo que traía la delegación y hasta sonrió por momentos y festejó en la final con mucho énfasis, alguna conversión. Se notaba que estaba un poquito, acá no se puede decir malas palabras. Se puede, se puede. Estaba un poquito hinchado las pelotas. Se notó que estaba hinchada las pelotas. Lo chequeaban demasiado, lo molestaban, le pegaron un poquito más. Didi la usada estuvo bastante, bastante intenso. Me dio la sensación de que el Tortu, y así todo, Argentina no hubiera ganado la final ayer, hubiera sido esos casos que merecía ser el MVP de todas formas. Sí, tal cual. Y también me parece que los números acá sobran, porque lo que se vio fue dominio, ¿no? Dominio en la pintura, en el poste, y también se lo extrañó mucho cuando se sentaba en el banco. Cada vez que él se sentaba, a Argentina le faltaba algo que no tenía con qué reemplazarlo. La mejor parte de ayer fue claramente cuando le dice cositas a Felicio después de meter el triple. Esa fue la mejor. Lo mira, se le ríe y después le sigue diciendo. Pero sí, tenés razón. La verdad que ayer le hicieron muy buena inteligencia. La del triple con ayer no el domingo. El domingo, claro. La del doble contra Didi la usada que saca Facu de línea de fondo y le hace falta. Y también un festejo a la gente que estaba del lateral de la cancha en una conversión. Me parece que también les dijo algunas cositas haciendo homenaje a la sección de doble doble. Me quedo con algo fundamental de Tortu que entendió, no solo él, sino también el resto del equipo, y me parece que el cuerpo técnico tuvo mucha injerencia con eso, en entender algo que ya habíamos visto con Bahamas. Cambiaban todo el tiempo la marca, ese mismatch, quedaba siempre Gaby con uno más bajo. Y si queda con uno más bajo, lo manda a la escuela siempre. Lo lleva hasta abajo, le da de comer, le dice cómo hacer los deberes y le convierte un doble. Lo hizo con los que eran más chicos que él y con los que eran un poquito más grandes también le atacaba las pernas. Así que merecidísimo todo esto para Gabriel. Es un poco como un mismatch permanente, ¿no? Gaby, es de estos jugadores que le quedan chicos a los grandes, grandes a los chicos, y además tiene mucha habilidad para definir, perdón, abajo del aro. Por otro lado, hay que hablar de la mega conexión que tuvo con Campasso y de el stock que le sube de cara a una temporada en el Real Madrid en el que va a tener un poco más de competencia en el puesto de ala pivot. Me parece que Tortu está en una situación ideal saliendo de esta América. Vamos con Campasso que es increíble, ¿no? Sin mirarse, ese corte al aro recibe la pelota como un jugador de fútbol americano en muy poco tiempo, ¿no? Es como que hay una conexión absoluta. 12 puntos para él, 12 puntos, 3. 41 de tiros de campo, 4,5 rebotes para Facu que se lo vio cargando bastante sobre los tableros en defensa y 33% de tiro de 3 puntos. Lo que está claro es que Facundo goza, disfruta mucho de ser el líder de este equipo. El líder adentro y afuera de la cancha, el resto se amolda a él perfecto, pero en cuanto a juego va de la mano de su estado físico, ¿no? Es un tractor, hace de todo, entiende perfecto, lee bárbaro los ataques, sabe cuándo dársela y cuándo correrse de la máxima exposición, por ahí usando al Apro como tirador, o a Gaby en el poste bajo. Bajo la situación de la última jugada de partido, la última conversión de Argentina ayer con Brasil, en donde prigió en el tiempo muerto después de 30, 40 segundos con Gonzalo García, luego Uterres y Guido Fabriz, va al banco con la tablita y le dice, bueno, el sistema es este, así que no se llega a ver, pero lo escuchábamos a Pablo, es así, cruz, círculo, no sé qué, dice, vos rompe y descargá. O sea, le dice palabras más, palabras menos. Y le dice a Marcos, y le dice a Marcos también, o sea, lo que dice, pero hoy que iba a tirar tremenda faja, ¿no? En ese momento tan caliente de partido. Ni hablar, ni hablar, y bueno, y lo hizo, y entendiendo que tiene ventaja con eso, y bueno, Facundo es un distinto, cuando llega a la NBA, él era el mejor base de Europa, hoy sin estar seguro su lugar en la NBA, que ojalá lo tenga, sigue siendo el mejor base probablemente del básquetol Figo o un top 3, entonces, ¿por qué en la América no iba a brillar? La verdad que sí, claramente, a mí me pareció que estaba por encima del nivel del América, y la verdad es que tuvo que cubrir, porque también hay que decirlo, el jugar con Lapro en este tándem de 1-2 hace que Facu tenga un poco de trabajo extra en el perímetro a la hora de defender, y como decís vos, sin ese físico no lo podría hacer, la verdad que es completamente determinante en defensa, y supo estar en los momentos importantes, me encantó el concepto, no te lo quiero repetir, en el rol que le correspondía, a veces tomando el tiro, sabemos que el tiro de 3 puntos no es quizás lo que más le gusta hacer en algunas posiciones, pero haciéndolo cuando era necesario, también cargando el rebote ofensivo, contra Estados Unidos tuvo una canasta clara, clave en el final del partido, y después con esa conexión con Tortu y con De Lía también, se habla poco de la conexión campazo De Lía, pero lo vamos a dejar para después a Marquitos, vamos con Lapro, ya definitivamente en un rol de escolta, ¿no Leo? Sí, algo que ya vimos en toda la temporada pasada en la Liga Andes, en la Liga SEB, la Liga Española, un Nicolás Laprojito le ha corrido al 2 en su momento con la lesión de Higgins y Calatis de 1, acá en la selección nacional fue exactamente igual, Facundo es el líder que predica con el ejemplo, yo tengo, a mí si me la dan, las voy a tirar, bueno, 16 puntos y medio por partido, fue uno de los tres máximos goleadores ayer de la final, con 15 unidades, siendo el segundo máximo anotador, quiero decir, el tercero fue Facundo, importantísimo, un comienzo muy certero con el tiro de 3 puntos, una selección argentina que anota mucho más por volumen que por precisión, ¿no? Está claro en lo que es el tiro de 3 puntos, y Lapro fue uno de los estandartes de eso. ¿Te pareció que merecía un spot en el quinteto del torneo, Lapro? Sí, sí, está claro, pero no ponen tres jugadores de la selección campeona en los quintetos, acordate lo que fue la final de China, es así, lamentablemente ponen dos máximo, y alguno de los tres tenía que ir afuera y a Facundo no lo iban a dejar afuera. No, no, me parece que estuvo muy bien, y otra cosa que me gustó mucho de Lapro es que quizás lo que se le puede llegar a criticar es algo de inconsistencia en el tiro, acá en este torneo se vio poco y se vio poco en el clutch, ¿no? Fue absolutamente determinante en el cierre de todos los partidos importantes, y me parece que eso es un buen precedente para esta nueva generación de Argentina, tener a esa persona en la cual confiar en los momentos importantes, ¿no? Le falta un tirador más a Argentina, pero me parece que con Lapro se extrañó un poco menos eso. Sí, mucho se habla de la ausencia de gente grande en el recambio de Argentina, más allá de Fran Cáfaro, que es gigante y es un chico, la realidad es que es histórica la falta de pivots en nuestro país, pero lo que más llama la atención es que de un tiempo a esta parte están faltando tiradores, especialistas en el tiro. Bueno, Lapro vino de suplantar eso, hay mucha gente que aún no le sigue gustando, me parece que más por una cuestión de prurrito, o por, es como que vienen seteados por default, ¿viste? La bronca con Lapro y Tola, y la realidad es que en este torneo, así como también en el Mundial y en otros momentos anteriores, les ha tapado la boca una vez más, Nicolás, haciendo de las suyas. Es difícil cambiar el concepto para un jugador contra alguien que me parece que tiene algo más contra vos que lo exclusivamente basquetbolístico, ¿no? Como que si te cae mal un jugador, haga lo que haga, a veces es difícil mirarlo con buenos ojos, esta American me parece que va a dar vuelta a varios panqueques, ¿no? Con respecto a Lapro. Bienvenido sea, ¿no? Claro, me parece que se lo vio muy inteligente también en el uso de su tiempo más tranquilo, más lento, usándolo, ganando un tiempo más, encarando en la pintura, penetrando. Me parece que ya la gente lo tiene que ver de otra manera, y no solo como un armador lento, sino que ahora, en el rol de anotador y de socio de Facu ahí en el perímetro, hizo un laburazo, la verdad que no se le puede decir nada. Además que está siempre para la selección, yo no entiendo bien el odio, ¿no? Con Lapro. Ah, pero bueno, pasaba lo mismo con De Lía, ¿no? En otro momento. Son de esas cosas que están esperando que sean el nuevo X, el nuevo Ginóbili, el nuevo Berto, el nuevo Spill, Ahora el nuevo CJ McCollum. Ahora el nuevo CJ McCollum. Queremos el Apro de McCollum, así nos gusta, como lo estuvo rompiendo en este torneo. Vamos con Marquitos de Lía, yo sé que vos ya encargaste una partida de 5.000 remeras con una frase. Exactamente, Marcos de Lía es el Ringo Starr del cuarteto mágico que tiene la selección. Pero en serio, porque hablando de gente a la que le han pegado histórica, de manera histórica, Marcos de Lía y Ringo Starr son dos exponentes fieles, cada uno en lo suyo, ¿está claro? Es una muy buena comparación. Pero fuera de joda, a Ringo le pegaban porque decían que no estaba a la altura de los Beatles, porque no era bueno tocando la batería, porque era narigón, porque era feo, porque no calzaba bien con los otros, no tenía química, iba a destiempo. La realidad es que sin Ringo Starr los Beatles no hubieran sido lo que eran porque necesitaban un baterista y les tocó que sea Ringo Starr. Bueno, esta selección, este tridente que hablábamos antes, Lapro, Dec y Facundo, necesita de tipos como Marcos de Lía. Y Marcos de Lía está en la selección de hace más de 10 años y siempre lo ha hecho bien. Puede tener mejores partidos, puede tener peores partidos, pero ¿es el mejor tocando la batería? No, pero agarra todos los rebotes. Es el más, bueno, en el caso de Marcos quizás es un tipo fachero, pero digo, Ringo Starr era el más narigón de los cuatro Beatles. Marcos es el que más luce, no, pero siempre está ahí cerca del doble doble, haciendo una analogía, siempre está ahí aportando y anotando puntos importantes. En China fue clave en defensa, en esta América por momento fue fundamental acomodando a sus compañeros desde lo defensivo también. Bueno, es el Ringo del cuarteto, quieras o no, lo es. La verdad que sí, Ringo Starr obviamente fue inducido a un hall de la fama al que a mí me encantaría estar, el de los narigones, al que también va a estar Manu Genovili, me imagino que si lo metieron en el de básquet lo van a meter en el de los narigones. Nuestro amigo Pipa Gutiérrez, ¿no? Espero estar ahí en algún momento, en ese hall de la fama. Dicho esto, ¿cómo sería la carrera de Delía si fuera un poco más contestatario, si lo escucháramos responder a las críticas, si tuviera una voz conocida o si se hinchara las bolas, ¿no? ¿Cómo sería eso para nosotros, perdernos de tenerlo? Sería una especie de Chabal Magui nacional, ¿no? Digo, porque Chabal Magui siempre históricamente fue vilipendiado, pero el tipo tiene títulos, campeón olímpico, bueno, pero sale a responder, ha respondido. Sale a responder, pero tampoco, sí, es verdad, es verdad, cada tanto responde, pero bueno, tiene anillos. O el propio Gobert, si querés, ahí está, ahí está, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. la verdad que sí, la verdad que ultra prolijo lo de Marcos, a mí me gusta mucho de Marcos que nunca hace nada de más, ¿no? Nunca tampoco se le suelta la cadena y trata de hacer algo que no puede, es consciente de lo que tiene para dar y lo hacen a la perfección, que también es lo que le piden, ¿no? Me imagino, nunca nadie le va a decir, Marcos y la jugada faltan 5 segundos, date vuelta y tirá a bodo. No, no, no lo voy a hacer de la línea de libres. No, pero en el partido, en el partido con Estados Unidos, muy bien es de la línea de libres, ¿eh? También, también, fundamental. Fundamental, y sí, para un pivot que convierte a tiros libres, es clave. Pero vos fíjate, contra Estados Unidos se hace un golazo pasando por abajo del aro, a mano cambiada, de zurda, y en el partido de ayer, con Brasil le cobran una tapa, una falta, que en realidad es una tapa de atrás, un robo a mano armada, un asalto, un blindado fue directamente. Sí, raro, terminó con cero tapas en el torneo, Marcos, que es algo extraño, me parece también un poco consecuencia de que Frigioni le pide que flote mucho, ¿no? No es que es una presencia de bajo al aro, sino que recibe muchas ayudas en las penetraciones, sino es él el que va primero ahí a meter la mano. Vamos con Delfino, el otro día le decía a Anachi que estaba muy sorprendido, si bien Delfino siempre fue perfil bajo, ¿no? O sea, eso es verdad, nunca fue un jugador al que le gusta estar debajo de los reflectores, pero lo veo muy al servicio del equipo, eso me llama la atención, lo veo demasiado team player, me encanta, ¿no? Que a esta edad pueda ser un jugador que sirva para los jugadores más jóvenes, pero además todavía sea útil en los partidos, porque un montón de encuentros de encuentros que estaban medio parejos o que arrancaron medio torcidos, arrancaban con canastas de Delfino, ¿no? Sí, es cierto, y ayer en el tercer cuarto Argentina convierte dos puntos tiros de campo, nada más, el resto fueron todos tiros libres. triple del que cayó el estadio, menos mal. Fue fundamental, fundamental, a sangre fría, un asesino a sueldo, pero por completo, y quién pudiera, ¿no? A su edad, 40 años, estar jugando a este nivel con la posibilidad de ser campeón de América, creo que lo firma cualquiera de nosotros, hoy, ayer y mañana. A ver algunos numerínguis de Delfino que se ganó la titularidad, después del partido con Canadá, empezó a salir de titular, 16 minutos, coma 7 para él, pero minutos importantes, los primeros, y también muchas veces los primeros del cuarto cuarto, ¿no? No cerrando los partidos, algo lógico, teniendo a Volmano en el banco, con muy buenos porcentajes, fíjense, desde el tiro de tres puntos, fue fundamental en este equipo, al que le faltaba esa inyección, conectando el 100% de los libres, también, cada vez que le tocaba ir a la línea. La verdad que lo de Carlitos, espectacular, porque siendo tan grosso como es, siendo parte de la generación dorada, uno se olvida, ¿no? No se lleva ningún flash que no le corresponde, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Sí, es de alguna manera lo que decíamos de Marco Delea, que nunca pide de más, ahora él entiende desde su lugar qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que le toca. Bueno, y lo ha hecho muy bien, 50% tiro de campo, casi 50% tiro de tres puntos, es al servicio del equipo algo muy bueno. La verdad que sí. Uno de los mejores relevos que tuvo Argentina en el torneo fue Nico Brusino, que tuvo... Me voy a poner de pie. ¿Nos ponemos de pie? Yo si me pongo de pie puedo llegar a... Sí, yo también, yo también. Mejor hagamos la mímica y ahí estamos como que... Ahí estamos. Nico Brusino tuvo estos numeritos y después nos quedamos charlando sobre él. El comodín de Prigioni me parece que Pablo le encontró un rol diferente, ¿no? Como que le dio más tareas y más confianza a Nico. Ahora me vas a decir qué opinás. 18 minutos o más para él con 6,7 puntos saliendo desde el banco, un casi 40% de tiro de tres puntos y casi cuatro rebotes haciendo gala de su tremenda altura, a veces infravalorada, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando lo veía en persona. Voy a hacer un recuerdo. Los primeros tres partidos, desde lo defensivo de Nico Brusino, con un rol más parecido a lo que lo utilizaba Néstor García que a lo que terminó jugando con Pablo Prigioni, defendiendo algún cuatro rival y por momentos también teniendo que ser un cambio, un cinco bajo. Ya después, cuando termina de tomar esa decisión, la frase que me la pasé gritando y tengo testigos durante todo el partido de ayer fue los tiradores tienen que tirar. Nico ayer se hizo muchísimo cargo también por momentos del ataque del equipo, pero especialmente en el primer tiempo y bienvenido sea, porque los tiradores tienen que tirar y Nicolás es un tirador, tiene una mano prodigiosa. Nicolás Brusino, no Landy. No, no, no. Tiene una mano prodigiosa y está bien que lo haga. Entonces, me parece que hay algo ahí también de terminar de encontrar un poco todo el funcionamiento de parte de Pablo Prigioni de saber qué es lo que tiene que hacer Nico Brusino. Ayer vimos una actuación muy buena silbando bajito, pero haciendo las cosas perfectas. Muy buena y también una calasta clave que le hace una media luna, dirían, en el rugby lo bordea a Mariano y termina despiniendo a una mano en un momento también en donde Argentina se estaba sintiendo bien y necesitaba reemplazar esas canastas de deck. La verdad que a mí lo que me llama la atención de Brusi es que lo veo mucho más confiado que en otros partidos. Me parece que algo habrá hecho Pablo con él que también le da un poco las riendas de tomar la pelota en transiciones, de hacerle mover la pelota y no ser solamente un tirador a pie firme. La verdad que lo vi súper sólido y sí, me pondría de pie si no estuviera por tirar todo. El otro relevo y acá me parece que vamos a tener que hablar un poquito más es Volmaro, ¿no? Que tuvo una muy buena final gracias al cielo porque la verdad creo que de los jugadores que tenía minutos importantes en el equipo me parece que era quizás el único que estaba en el debe. Es cierto, muy bien atrás haciendo las cosas muy bien. En la mayoría de los partidos muy bien atrás en algunos padeció un poquito con Estados Unidos no terminó de entrar bien en ritmo y se fue acomodando con el correr de los minutos pero en ataque estaba ahí como que no le entraba no encontraba al aro estaba enfierradísimo con el cilindro me dio la sensación que el hecho ayer de convertir el primer tiro de media distancia porque el mid-range no murió, amigos y Volmaro es un cultor de eso. Sí, y Huertas nos lo mostró también durante buena parte del partido. Claro, y Deck también lo aprovecha mucho por momentos. La realidad es que Volmaro anotando esos puntos en media distancia manteniendo el nivel alto defensivo sabiendo que puede ser un uno, un dos o un tres a esta selección le resulta muy versátil y que se sienta cómodo en ataque y pueda convertir le termina siendo un combo muy interesante fue de menos a más a lo largo de todo el torneo y por suerte lo pudo coronar ayer. Yo, ¿sabés qué, Leo? Creo que quisiera por un tiempo no verlo más de uno quisiera por un tiempo no verlo más de base porque me da la sensación de que cuando él es realmente el que tiene las riendas de las jugadas es desprolijo todavía me parece que quizás le falta un poco de experiencia sencillamente tiene 22 años mucho por crecer y cae en las comparaciones todo el tiempo si vos entrás y reemplazás a Campasso es muy difícil mantener el porcentaje de pérdidas asistencias que tiene Facundo también la visión y me parece que me parece que todavía le falta para eso sí me gustó que haya tenido este torneo con muchos minutos para que siga creciendo en la placa de los números creo que le puse algo así como levantenle el techo o algo así ahora la vamos a ver o tirá la Facu si la tenés por ahí así mientras sigo hablando arriba porque me parece que demostró que tiene un poco más de techo para crecer sobre todo contra Brasil fundamental en esos tiros que decías del midrange se une a la iglesia del midrange que comanda CP3 y con buenos porcentajes de tiro de campo no hace tanto de triple pero bueno en definitiva fijate tiene 1,2 asistencias por partido y 1,8 pérdidas por partido en esta America el ratio le da negativo y creo que la imagen que deja contra Brasil es absolutamente positiva porque fue fundamental para frenar a Benite ayer Lapro obviamente estaba en desventaja contra Benite en defensa Prigioni lo supo leer y a mitad del tercer cuarto ya lo empezó a defender o con Facu o con Volmaro y me parece que eso tiró como un balde de agua fría ahí en el incendio forestal que estaba causando Benite si lo de Lapro responde también a Vinici Víctor Benici me cuesta decirle Benici no Víctor Benite y por favor no Víctor Benítez no con C y con Z por favor no sería un central paraguayo de Olimpia totalmente igual está bien que pierda Víctor Benítez siempre porque le faltan esas consonantes no está claro es un acto de justicia divina dicho esto lo de Lapro responde también a una cuestión de cansancio y desgaste por jugar más de 30 minutos de promedio en toda la América pero bueno lo de Volmaro vino por ese lado sumado me parece también y te agrego algo que marcabas vos muchas veces Volmaro es muy positivo para el equipo en ataque con el primer paso largo y extenso que tiene que es algo que vamos a hablar mucho también de un señor que va a venir después probablemente de Leandro porque tiene un primer paso muy explosivo muy NBA entendiendo el concepto que es un chico todavía muy en formación pero que genera mucho a partir de eso y si logra terminar de destrabarse y llegar al aro para poder tirar cómodo o para ahí generar un pase y no buscar el pase elegante antes Leandro va a ser clave viniendo desde atrás para esta selección después bueno por momentos va a tener que jugar de uno por momentos va a tener que jugar de tres recordemos que a esta selección le falta a Luka Vildosa también dentro de los bases y si hay algo que no necesitas bases más allá de que bienvenido sea Luka imagínate una segunda unidad que hubiera tenido a Luka con Leandro hubiera sido algo un poco más potente quizás y le hubiera quitado a Leandro un poco ese deber de tener que ser un creador durante varios tramos de partido igual quizás soy yo también puede ser Nico también puede ser que Leandro pase con Luka en el equipo pensando yo tenés bases si la pro es decisivamente un 2 Leandro puede ser un 3 en el quinteto inicial y te da bastante más defensa que de Pino obviamente también se lo extrañó mucho a Pato Garino en ese rol que también bueno se verá si va a estar en las ventanas o no obviamente va a depender de su equipo del Girona ojalá que sí claro vos decías lo del paso largo y Volver no tiene facilidad para llegar a largo pasa que siempre pareciera como que llega pasado de rosca a definir esas bandejas que no sé como que tuvo mejor que de bandejas en este torneo pero bueno a chequear a chequear porque no lo chequeé vos querías hablar de Juan P. Baulet evidentemente también me pondría de pie pero bueno aplica lo mismo así que otra vez voy a hacer esto si querés hagamos una cosa ponemos la placa y te pones de pie y si tirás algo nadie se entera y por lo menos se sentirá algún ruido 11 minutos para él 63% en tiros de campo 7 puntos 0,8 faltas remarco lo de las faltas porque entra mucho a defender y a hacerse cargo en momentos complicados de faltas y lo logra con éxito en ese sentido 3,2 rebotes también algunos ofensivos importantes en el torneo pero la verdad que buena que buena imagen deja Juan P. Baulet en este torneo ¿no? Sí me animo a decir corriendo del medio a Gaby Deck y bueno a la santísima trinidad de esta selección quizás hasta por la cantidad de minutos que no fueron tantos pero bien repartidos me parece que ha sido el jugador más constante en cuanto a la producción correcta o en el más menos si existiera y fuera coherente y real para todos me parece que ha sido de los más prolijos Juan Pablo Baulet cada vez que entró rindió y rindió al servicio del equipo defensivamente defendiendo un 3 un 4 robando pelota bajando rebotes fajándose de más y en ataque siempre con algún puntito robando en el momento que menos esperaba ha metido algún tiro de 3 también tiene esa cosa que cuando sale cuando viene la pelota moviéndose por el perímetro cuando Juan P. Ya está en movimiento él y recibe en movimiento es muy difícil de agarrar y también lo ha hecho muy bien tuvo un par de highlights muy interesantes volcando la pelota de los jugadores que les han dado mucha libertad para poder crear en función de equipo no primera guitarra volviendo a la analogía de la música no el cantante de la banda sino básicamente un buen guitarrista y le funcionó perfecto a esta selección y me parece que eso también es mucho mérito de Pablo Prigén un jugador muy a la Argentina o por lo menos a los últimos 30 años de la selección siempre está a la pivot con muy buenas manos que entra minutos chicos pero importantes que es difícil de descifrar para muchas defensas porque es como si no lo tenés muy bien escauteado el físico y su velocidad te pueden engañar un poco pero la verdad que viene jugando bien también en la liga o sea que tampoco es que es tanta sorpresa digamos que está en un buen nivel pero me parece que le hacía falta tener un torneo así para el público más masivo en un escenario un poco más mainstream un poco más de Lollapalooza y un poco menos de Niceto para Baulet me parece que acá lo tuvo lo tuvo y lo hizo muy bien tenemos una plaquita de The Others diría Benjamin el de Lost Taya Galici José Bildosa Tomás Chapero y Maxi Fiererup claramente los últimos dos jugando en un rol muy inferior al Taya y a Bildosa que tampoco perdón perdonen pero nos íbamos a ir muy largos y tampoco es que se ganaron la placa es como que tuvieron un rol correcto en los minutos que les tocó jugar en el caso de Maxi viniendo de una lesión lo vimos en Mar del Plata entrando en Calorio moviéndose previo al partido no iba a estar entre los 12 y se suponía que podía haber un movimiento ahí Tommy Chapero un chico en plena formación también muy grandote que todavía creo que ni él sabe si es un 5 si es un 4 si es un 3 pero que puede cumplir en todas las funciones hasta probablemente le falta cambiar la voz cuando le ves la cara es un pibe muy inteligente y muy interesante para charlar Tommy Chapero tiene una cabeza muy muy grande y en el caso de Taya Beck me parece que los últimos tres partidos de Galicia han sido muy buenos en función de equipo si están esperando que lo comparemos y que sea Rudy Gobert el error no es nuestro primero segundo lo hecho por el Galici para darle descanso a Marcos y cuando De Lía en algún partido estuvo cargado de falta la verdad es que defensivamente no se notó la ausencia de De Lía y en ataque alguna cosita y alguna asistencia le cuesta un poquito más sí le cuesta un poquito más pero la realidad es que estuvo muy bien a la par de todos sus compañeros coincido absolutamente quizás algunas faltas de más en algunos momentos importantes quizás pero algo absolutamente normal para un pivot de una rotación de cualquier equipo así que tampoco es algo que haya que haya sido demasiado trascendente por el lado de Villosa y que si te pasa de Roja es una antideportiva sí que quieras o no es como que está ahí viste tuvo algunos momentos la verdad se me nubla y no me acuerdo si es contra Estados Unidos o con Dominicana que hizo dos faltas muy rápidas en un momento en el que puso al otro equipo en penalización no me acuerdo cuál fue el partido para ser honesto y por el lado de José puede ser por el lado de José tengo como ganas de verlo más en la selección de ganas de ver cómo le va este año en una liga un poco más fuerte como la brasileña y estuvo a punto de ir a la G League por suerte me parece que terminó en la liga brasileña no sé si hubiera sido un buen movimiento para él ir a la G League porque no le veo tanto el perfil ese de anotador serial de killer que tenés que tener un poco ahí así que creo que tiene todo para crecer y en definitiva me pone contento pensar que él tampoco debe estar tan contento con este torneo como que debe tener hambre de más ¿no? Seguro y además va a ser fundamental en la ventana de noviembre cuando los Euroliga y NBA no pueden estar y él estando en Brasil sí así que ahí vamos a tener probablemente muchos minutos de la selección yo creo que sí yo creo que sí tranquilamente lo puede hacer estuvo muy cerca de capitán muy cerca hubo un sondeo de parte de capitanes de la G League tuvo algunas ofertas de España y tuvo algún sondeo Italia también alguna cosa más pero termina eligiendo Brasil quizás hasta como plataforma para un año bueno de nuevo como los que estuvo aquí en nuestra liga nacional es una liga que tiene muchos extranjeros y muchos jugadores también un poquito más fuertes lo vuelvan a depositar en el spotlight para que lo siga de nuevo una liga importante como puede ser la liga CB y le hagan una oferta en un contrato un poquito mejor tal cual ayer hablábamos con Ivo y con esto vamos hablando y te liberamos Leo porque tu tiempo vale vale ayer hablábamos con Ivo un poco de lo bien que se trató en la selección y en el entorno más allá del primer día y de la falta de comunicación de aquel primer día que fue una locura todo el tema del cambio de entrenador no se armó en ningún momento puterío no se armó ningún jugador hizo ninguna declaración es como que es como que siento que la distancia y haber estado en un lugar donde no viajó tanta gente o tantos periodistas quizás ayudó también la cobertura pero me parece que se trató muy bien puertas adentro por parte del equipo Pablo tampoco hizo comentarios al respecto y después sí una vez ganado el torneo alguna mención algún agradecimiento también de algún que otro jugador pero me parece que Prigioni agarró no voy a decir un fierro caliente porque no es un fierro caliente agarró un muy buen plantel en un torneo que no tenía tantos pero sí se vio la mano ¿no? es como que yo siento que se vio se vieron algunos ajustes estuvo muy pegado a la ventana así que tuvimos la chance de verlo muy fresco eso ¿qué fue lo que más te gustó de lo que ajustó Pablo? quizás uno es injusto y esto lo digo por mí no por lo que estaba diciendo vos yo no puedo ser injusto también yo a la hora de de usar la frase que voy a usar porque me parece que Néstor García si seguía el mando de la selección también hubiera hecho exactamente lo mismo que es el baño el inodoro en el baño la cama en la habitación la mesa en la cocina la heladera en la cocina la mesa en el comedor quiero decir me parece que hubiera estado no hubiera sido un banco de pruebas como si fueran en las ventanas anteriores con Prusino de 4 con no sé Bolmaro de 2 pero con una combinación con otro base me parece que en la American Néstor hubiera hecho algo bastante parecido a esto así todo hay varias cosas que se vieron de parte de de Prigioni desde lo defensivo en donde hizo más hincapié que lo que estaba haciendo Néstor García entonces ahí es donde creo que se nota un poquito más la mano después el resto son jugadores que vienen jugando juntos la mayoría el núcleo duro de esta selección desde 2015 6 jugadores 7 si querés vienen jugando juntos desde 2015 se conocen y el resto es todo de tases pero bueno va por ese lado y si me parece que está bueno remarcar que Facundo ayer post partido en Tice Sports se lo dedicó también a Néstor García de él estaba hablando correcto Facu fue el que tuvo las palabras vamos a hacer una plaquita para Prigioni porque hay que sumarle una más las de arriba son como jugador la de abajo la grande la primera como entrenador esperamos que sean varias más para Pablo y que pueda llevar a cabo sus deberes como asistente técnico en la NBA que evidentemente le dio mucho lo nutrió mucho para lo que vimos ahora en la America como decís vos en el esquema defensivo y también me parece que fue clave bajándole los decibeles al equipo en momentos importantes que quizás eso es algo que en los minutos del Che falta un poco un poco de orden acá me parece que Pablo fue bastante ordenado y en definitiva estoy de acuerdo uno va más a lo seguro en los momentos importantes que cuando juega contra Bamas y tiene espacio para probar lo que vi de Pablo me gustó mucho en el cuarto cuarto tranquilizándonos a los jugadores dándoles a entender bajándolos bajándolos a tierra bajándolos diciendo estemos tranquilos en definitiva y me pareció espectacular haber guardado esa jugada de campazo para ese momento porque no sé si la necesitamos en otro momento del torneo y esa jugada era un dibujo y la verdad que ejecutarla en ese momento yo siempre recuerdo que el Chapo uno se dio y me dijo vos te pensás que los entrenadores y los asistentes tienen todo recontrapensado y que en el minuto de la chiquita la tienen reclara no a la mayoría se les queman los papeles también y siempre me acuerdo cuando me dijo eso entonces cuando veo a algunos que no se les queman lo valoro un poquito más sí también volvemos al lado del tema de la injusticia hay muchos que diagraman bien y después por un motivo u otro generalmente por mérito de la defensa no termina la persecución claro el Chapo se refiere a que no saben bien que jugar a tirar o que decirte o demás o que están nerviosos también ellos para comunicarlo que sabe noción y que jugó que contagia no 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 que se yo viste nada tremendo bueno Leo agradecerte agradecerte mucho en serio muchas gracias por tu tiempo tu disponibilidad y pasate el chivo de falta técnica viejo estamos juntando gente para recuperar las suscripciones de falta técnica bueno pueden seguirnos en la cuenta nueva de youtube de falta técnica la anterior pasó a mejor vida no por culpa nuestra sino bueno distintas situaciones pero de a poquito de a poquito vamos ganando terreno si no pueden seguirnos en twitter en instagram arroba falta y en bajo técnica y ahí estamos y si no todas las mañanas entras por tres también en uno contra uno web.com streaming de video streaming de radio estamos ahí hablando un poquito de básquet con nison patoco y el gallego ahí lo pueden ver a Leo y a todo su entorno muchas gracias Leo y esperamos verte pronto por acá por W cuando quieran cuando quieran amigos la paso muy bien con ustedes gracias y como dije ayer un abrazo de triple abierto de Lucas Díaz sobre la chicharra chau chau nos vemos en la próxima chau chau chau